Estamos terminando esta etapa, este año con 1.400 egresados en Moreno nada más. La verdad que un gusto, después de tres años de laburo de la gente y de las organizaciones, llegar a este punto. Mari, parece increíble que se pueda terminar los estudios a personas de distintas edades que antes no tenían las posibilidades. Sí, era impensable, ¿no? Porque parecía que distintas edades, ya resignados, a que no iban a poder. Bueno, esa es la Argentina que estamos viviendo, por eso es posible, porque hubo un desafío de restituir derechos. Y en esto hubo una gran colaboración, pero primero que nada el pueblo que en serio quiere hacer otra cosa. Y tuvo la oportunidad, como dice la Presidenta. Bueno, no se le regala nada a nadie, han tenido que estudiar, esforzarse, ser disciplinados. Los docentes, bueno, el que no estaba de acuerdo porque le parecía que podía hacer una cosa, no siguió. Y los que están, han dado su vida realmente intelectual, las inspectoras, los referentes. Es un trabajo de muchos. Y bueno, y se puede, ¿no? Es la restitución de un derecho. Eso es lo central. Es la restitución de un derecho. Pero vos fijate, en el 2006 fue obligatoria la secundaria. Si no tenés cómo garantizarlo, es uno de los tantos derechos que están escritos, pero que no hay gobierno que los ponga en marcha. Ahora lo pusimos. Nahir, contame un poquito la estadística de lo que tiene que ver con Moreno. ¿Cuánto? Me dijiste 1.400 agresados, pero ¿cuánto están participando del programa? En este momento están participando 12.000 estudiantes en Moreno. Habíamos arrancado con una matrícula inicial de 450. Y en 3 años hemos llegado a los 12.000 estudiantes, 460 comisiones en total en todo el territorio. Que están a la mano de cualquier persona, en cualquier barrio de Moreno. Cuartel Quinto, Álvarez, La Reja, el Centro Moreno. Ahora no se superita nada más al estar en el Centro de Moreno el estudio. Sino que está al alcance de la mano en el barrio, en la sociedad de fomento, en la capilla, en las agrupaciones, casas de familia. No solamente es la restitución de un derecho, sino también esto que marcaba Nahir. Digo, la apertura de distintas organizaciones de distinta índole, gremiales, religiosas, políticas, para que se pueda brindar este tipo de terminalidad educativa. Sí, ese es el rasgo distintivo que tiene fines. Que no es una experiencia individual, sino que es una experiencia colectiva, en donde todos los estudiantes han llegado a partir de otras construcciones territoriales, y en donde lo que se destaca es la solidaridad, el querer llegar juntos, el recibirse juntos. No como venía siendo la secundaria en nuestro país, que era una experiencia más individual, más elitista, reservada para algunos, donde las inscripciones eran individuales y cada sujeto intentaba llegar por sí solo. Esto es absolutamente diferente, es una experiencia en donde todos han iniciado y la mayoría ha logrado cumplir un sueño colectivo. Entonces, fines es una gran ruptura para lo que fue la secundaria en nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.